Gracias a los televidentes por continuar con nosotros en Hola Honduras y ahora en este espacio de diálogo. Hoy 24 de diciembre, felices y contentos de que nos acompañe. Estamos compartiendo un programa completamente especial y único. Y precisamente no podemos, por lógica humana y por lógica divina también, omitir este día tan importante. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hace más de dos mil años. Una situación que cambió el mundo definitivamente y hoy precisamente en estos tiempos tan difíciles en los que estamos viviendo con el tema de pandemia, con el tema del proceso electoral pasado en noviembre. La sociedad hondureña estamos quizás un poco colapsadas con tantas cosas en nuestra cabeza, con tantas situaciones que nos rodean. Y queremos en este espacio el día de hoy pues enfocarnos en la parte espiritual que sabemos que es muy importante también. Y sobre todo queremos crear conciencia en usted de que no olvide lo más importante este día, que es invitar a Jesús a su corazón, al de su familia. Para hablar con nosotros esta mañana sobre cómo tenemos que actuar como sociedad y sobre todo como hijos de Dios en medio de estas crisis que vivimos, tenemos el placer y el privilegio de contar con la presencia aquí en nuestros estudios del Padre Santo Pablo Velázquez, quien es el párroco de la parroquia o de la iglesia San Martín de Porres, aquí precisamente en la capital. Padre, buenos días y gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Efer, mucho gusto poder saludar y gracias por invitarme a compartir en este día tan especial de la Navidad, precisamente para poder compartir con todos los televidentes. Bueno, Padre, con todo esto que hemos vivido en los últimos años, en los últimos dos años, la incertidumbre que hubo en el proceso electoral en el país, la situación económica difícil que atravesamos muchos hondureños. ¿Cómo llegar hoy, 24 de diciembre, y decir, estoy bien, me siento animado, me siento motivado, pero sabemos que traemos como Jesús una cruz que hemos venido cargando en los últimos días? Bueno, yo creo que primero hay que recurrir a la palabra de Dios. Hay un texto hermoso de la Biblia que dice, el pueblo que caminaba en tiniebla vio una gran luz. Y el nacimiento de Jesús, precisamente eso, renueva y hace crecer la esperanza de nosotros, de que Dios nunca desampara ni abandona precisamente a nadie. Son tiempos difíciles, ciertamente, pero Dios aprieta, pero no ahorca, dice, ¿verdad? Tarda, pero no olvida. Y creo que el pueblo hondureño, y todos especialmente, debemos darnos cuenta de algo, que mientras hay vida, hay oportunidad también de cambiar las circunstancias, de poder luchar, trabajar, animarnos, y poder cambiar las circunstancias. Precisamente Jesús nace para poder dar al mundo esa esperanza de que la vida continúa, la vida sigue, y que Dios acompaña la vida de nuestras familias. Es una época hermosa y un momento importante para, como familia, sentarnos, reflexionar qué hemos trabajado en este año, qué nos ha hecho falta, y ponernos a trabajar precisamente en eso. Claro, Honduras vive tantas necesidades, tantas realidades, pero hoy por hoy se marca un nuevo camino, una nueva esperanza, hemos asistido a un preso electoral que nos ha impresionado a todos por la afluencia de las personas, y eso era un signo positivo, no para decir, es que unos perdieron y nosotros ganamos, sino todos, hemos dado cuenta que como país, como nación, podemos ponernos de acuerdo juntos para trabajar una mejor realidad. Y la tranquilidad, padre, que trajeron estas elecciones, porque muchos esperábamos caos. Totalmente, creo que todos ya teníamos hasta la cena llena de comida, para encerrarnos en la casa, tristemente, pero Dios nos sigue sorprendiendo. Y al final del día, pues todo transcurre en la paz, la tranquilidad, y gracias a Dios nos invita, creo que desde ahí debe ser un punto toral, a construir una paz, a construir precisamente una tranquilidad, y a darnos cuenta que como hondureños somos capaces de vivir tranquilamente entre nosotros, y reconocernos como hermanos, que es sentido profundo de la Navidad. Padre, y le hacía mención sobre la paz que se vive en este año electoral, porque Jesús nace en un contexto un tanto complejo, un tanto delicado. Lo buscaban para matarlo, al estar recién nacido, María sale embarazada, pues sin que los seres humanos entendiéramos cómo surge la creación divina en ella, y él estaba rodeado de un contexto, quizás no igual al de nosotros, pero muy similar, metido en un problema en donde su vida peligraba. Y muchos hondureños, menciono esto porque muchos han perdido la vida por el tema del COVID, por el tema de asesinato. ¿Cómo semejar, Padre, este nacimiento de Jesús hace dos mil años atrás con nuestra actualidad? ¿Cómo traerlo a nosotros hoy día? Obviamente en contextos muy diferentes y completamente distantes. Totalmente. Hace una referencia histórica, ¿verdad? Se dice que en la época cuando Jesús nace, se da un edicto de César Augusto, y se decreta la paz, una paz política. Y también viene Jesús, que es precisamente el príncipe de la paz, si lo conoce la escritura, una paz política y una paz que nace de Dios. Yo creo que en ese contexto es muy importante hoy también para nosotros, como país, como nación, como hondureños, también replantearnos. No simplemente la paz que viene dada de ponernos de acuerdo entre nosotros y aceptar, digamos, lo que el otro nos impone, sino una paz que nace del corazón, aprendiendo a reconocer al otro como hermano, como amigo, como compañero, y darnos cuenta que tenemos que reconstruir juntos precisamente este país, esta nación. Jesús vivió, María y José, y esta Sagrada Familia de Nazaret, viven todas las dificultades que una familia puede nacer. Salen de su casa, tienen que irse a otro lugar, cuando llegan no hay posada, nace el niño, no hay pañales, no hay comida, toda una tragedia, después le persiguen, quieren matar al niño, tienen que irse de inmigrantes. Yo me diría que habla de la realidad del pueblo hondureño, al contrario. Y aún en eso hay una fortaleza. Este matrimonio, María y José, juntos encuentran la fuerza para poder luchar también por su hijo y salir adelante. Yo creo que ahí el hondureño tiene que reconocer, cuando uno se levanta y ve a su familia, descubre que hay motivos para levantarse, para luchar, para trabajar, para ser diferente, para hacer las cosas bien, para hacer las cosas mejores. La familia es fundamento para nosotros precisamente de eso. Y hoy el hondureño tiene que, en vez de pensar en lo que hace falta, darse cuenta de aquello que tenemos y querer trabajar y luchar, porque realmente nuestros hijos hereden un mejor país, una mejor nación, lugar donde hayan oportunidades para todos. Y creo que en ese contexto Jesús nos enseña también que la dificultad, que el problema, no es un obstáculo para quedarnos sentados, para ponernos a llorar o para dormirnos simplemente, sino que la adversidad despertará talento, virtudes y cualidades para que el ser humano pueda seguir adelante, pueda avanzar también. Y eso es muy importante hoy en la vida que el hondureño. No nos preocupemos tanto. A Jesús le faltaron pañales, le faltó comida, le faltó ropa, pero a pesar de eso, la Navidad existió y fue motivo de alegría. Hoy podemos nosotros pensar, padre, me falta dinero para los tamales, para la ropa, no sé qué vamos a comer, ¿qué vamos a decir? Tranquilo. Si en la casa hay amor, hay paz, hay comunicación, va a ser una feliz Navidad. Pero sería triste que en la casa hubiera de todo, pero la familia peleada, dividida, porque unos son de un color, otros son de otro color, ¿verdad? No, al contrario, es el deseo de la reconciliación interior para que se manifieste a nivel exterior. Y para las familias que han vivido lamentablemente luto, darnos cuenta que Cristo nace precisamente para eso, para comunicar que la vida del hombre no termina, no se pierde, no se acaba, sino que Él es nuestro Salvador. Y Jesús, Padre, siendo el Hijo de Dios, nace de la manera más humilde y sencilla que nos puede demostrar que nosotros tenemos que seguir ese mismo camino, ese mismo paso. José y María, seres humanos, adolescentes los dos, con dudas y temores, con incertidumbres, con más preguntas que respuestas, estoy seguro de que en su momento dudaron tal vez, Padre, de los designios de Dios. Y muchas veces nos pasa a nosotros en nuestra familia también, que el Padre y la Madre, como usted lo ha indicado, temen por no tener alimento en su mesa, y dudan de que la gracia de Dios esté con ellos. Bueno, María, cuando se le anuncia que ha quedado embarazada, le pregunta, ¿y cómo va a ser esto? Si yo no conozco varón, precisamente, ¿verdad? La Virgen era una mujer muy inteligente, y pregunta al ángel que le anuncia, ¿pero cómo es? ¿Cómo es la cosa? Cuando se le anuncia que es precisamente la obra del Espíritu Santo, y de Dios, transforma la visión, y María siente, confía, tiene fe. Nuestro pueblo es un pueblo que cree precisamente en Dios. Seamos católicos, no lo seamos, estamos evangélicos, cristianos, o lo que queramos llamar en diferentes denominaciones, pero somos gente que cree, confía en Dios, y eso es importante no olvidarlo. La fe no es simplemente creer en Dios y quedarnos así a la deriva. La fe invita precisamente a confiar, a depositarnos en el designio de Dios, pero también a ocuparnos de lo que Dios quiere. José también vive lo mismo. Dice que José cuando le da cuenta, Efer, imagina usted que llega y le diga, es que su esposa está embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. El hombre va de espalda. Claro. Y claro que va de espalda. Y piensa lo peor, y piensa lo peor de su esposa. Y dice el Evangelio que pensó en despedir a María, es decir, es decir, ella no, pero en sueños Dios le habla. Y José asiente a esa voz que le habla, confía y cree en el proyecto de Dios. Yo quiero decirle algo a los excelentes que nos ven. La providencia divina nunca abandona a nadie. La Navidad no son regalos. La Navidad no es ropa nueva. La Navidad no es la comida que va a haber. La Navidad es celebrar el acontecimiento más importante, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nace en la humildad de un PCB, que nace en la mayor sencillez, pero que nace para manifestar alegría, paz y luz al mundo. Yo creo que también la familia no debe perder cuál es el sentido de la Navidad, que es vivirla y estar en familia. Padre, ¿cómo hacer efectivo esto que usted no está mencionando ahorita? En el núcleo familiar. Yo creo que, haciéndolo efectivo, haciendo conciencia de que no hay que preocuparnos por lo que vamos a comprar. Hoy la gente se va a endeudar y va a comprar con el dinero que no tiene. Que no tiene. Y hoy estamos alegres, pero en enero estamos todos. Estamos con los brazos cruzados. Yo le decía a la gente en la parroquia, hoy Navidad ponemos las luces, el árbol y estamos alegres. Pero la tristeza llega en enero, cuando llega el recibo de la luz, ¿verdad? Solo la ANS celebra y festeja, le digo yo. Pero darnos cuenta que hay que poner límites hasta donde podemos. Si podemos, hagámoslo. Si no, no va a pasar nada. Lo más importante es estar en casa como familia. Y usted dice, padre, pero nosotros quisiéramos salir y todo. Bueno, no se preocupe, ponga BTV, ¿verdad? Y aquí a usted le acompañaremos toda la Navidad. Y es importante darnos como familia, qué es lo importante, qué es lo fundamental y qué es lo no esencial e incluso artificial de la Navidad. Claro que todos queremos recibir un regalo de Navidad, pero si se puede, si no, tranquilo, no para nada. El mejor regalo será pasar tiempo con la familia. El mejor regalo será sentarnos, orar juntos, dice y reza. Quien ora unido, familia que reza y ora unida, permanece unida. Yo creo que eso es lo importante de la Navidad. Sentarnos a la medianoche, orar juntos, platicar, conversar, y darnos cuenta que como familia, ahí estamos. Celebrar como usted menciona, padre, en familia. Ir a la Eucaristía podría ser también una alternativa, el 24, hoy 24, o de repente ir al culto, a la iglesia que usted vaya, etcétera. Pero como bien lo menciona el padre, lo importante es estar unidos como familia. Y vamos a hacer nuestra primera pausa. Padre, al volver de la misma, quisiera que habláramos sobre la importancia que es tener ese nacimiento de Jesús, no solamente hoy 24 de diciembre, sino que de manera constante en nuestras vidas. ¿Le parece? Hacemos nuestra pausa, no nos cambia, volvemos con más aquí en diálogo. Más en este diálogo hoy 24 de diciembre, agradecidos con Dios primeramente, y por supuesto con usted por siempre, estar pendiente de los temas que aquí tocamos. Y hoy por supuesto queremos tocar un tema completamente diferente a lo que hacemos de manera diaria, con temas de país. Queremos tocar un tema personal, un tema que es suyo, que es mío, de manera unitaria. Y es precisamente el hecho de que hoy conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente estábamos hablando antes de la pausa comercial con nuestro invitado el día de hoy, el Padre Santos Pablo, que nos acompaña precisamente esta mañana. Y antes de irnos a la pausa, Padre, yo le decía, le dejaba planteada la pregunta, ¿cómo hacer, o cómo tenemos que ser las familias para que el nacimiento de Jesús sea de manera constante durante todo el año, y no específicamente un día como hoy? Bueno, yo creo que hay que preparar este nacimiento. ¿Cómo se prepara el nacimiento de Jesús? Primero, sentándonos como familia y viendo que hace falta, ¿verdad?, en la casa. Que no hemos trabajado durante el año y podemos trabajar de cara a la fiesta que se acerca. Muy importante, si en la casa tienen la costumbre de poner el árbol, poner el nacimiento, creo que hacerlo como familia. No dejar que solo mamá o papá o uno de la casa lo haga, sino todos involucrarnos y comprometernos. Ya lo decía antes usted, Fer, de la pausa, ir a la misa, ir al culto, ir a visitar también a otros familiares durante el día, prepararnos, si vamos a hacer comida, todos cooperar, hacer algo. Si yo tengo dos manos izquierdas y no puedo cocinar, por lo menos lavo traste, ¿verdad?, pero me involucro. Yo creo que ese es el primer aspecto. Hacer sentir que la fiesta es parte de todos y que el invitado principal está por llegar y que nosotros preparamos la casa. Yo me acuerdo de mi abuela cuando estaba muy niño, que la casa la limpiaban toda, la haciaban precisamente, ¿para qué?, para Navidad, pero todos teníamos que participar de ese aseo, bañando los perros, lavando los patios, moviendo cosas, pero eso es importante, ¿por qué? Porque nos da sentido de unidad como familia y darnos cuenta que todos participamos y aportamos de nuestros carismas en favor de los demás. Ahora, ¿cómo continuar esto? Precisamente, ¿qué buenos propósitos quiero yo vivir en la Navidad? En la familia ha faltado cercanía, pues entonces la Navidad me invita a mí a acercarme. En la familia ha faltado diálogo, entonces me invita a poder platicar, conversar, escuchar al otro. Ha faltado dedicarle tiempo, porque tal vez el trabajo nos absorbe, las ocupaciones del día, el estudio, la virtualidad hoy por hoy. Entonces, yo creo que también equilibrar qué metas queremos vivir como familia de cara al otro año para que esta Navidad, si nos diga algo a nosotros, nos aporte y nos invite a crecer. Yo le daría a usted una receta hoy, apagar el celular y apagar el Wi-Fi, ¿verdad? Porque la Navidad trae el contraste de que queremos saludar a todo el mundo y nos olvida saludar a la persona más importante que a Jesús y como familia. Entonces, desconectarnos. No va a pasar nada si usted nos manda un mensaje a medianoche a alguien, a menos que sea la novia, pero si no, del contrario, usted va a estar tranquilo y decir, yo este tiempo se lo voy a dedicar a mi familia, porque quiero darle tiempo de calidad, porque yo quiero hacer una inversión de mi vida, de mi tiempo y quiero hacerle sentir el amor que siento por ellos. Hay un punto importante, padre, para estas fiestas. Se ha perdido bueno, usted me puede dar más la razón que ha servido de guía espiritual para muchas familias. Se ha perdido mucho inculcar en los niños esa inocencia, ese amor a la Navidad y esa entrega a Jesucristo desde pequeñitos. ¿Cómo retomar ese camino también? Porque es importante. Creo que nos hemos quedado demasiado en lo comercial de la Navidad a veces, pensando que Santa Cruz llega y nos va a dar sus regalos. cuando se nos ha olvidado realmente que es construir. La Iglesia tiene algo muy hermoso que es precisamente cuatro semanas al tiempo del Adviento. Y el Adviento ¿qué es? Es un tiempo de preparación y de gracia para poder recibir precisamente a Jesús que nace. ¿Qué es enseñarle precisamente a los niños? Sentarnos. El primer catequista y ahorita veía yo a través de la televisión aquí en BTV que ustedes tienen ahí un apartado que habla de que es el ser catequista. A mí me impresionaba, me gustaba mucho y los felicito por eso. Pero el primer catequista ¿quién es? Es papá y mamá. A mí quien me enseñó a rezar no fue una persona en la iglesia, fue precisamente mi mamá que me acuerdó que nos arrodillaba al lado de la cama, nos enseñaba el Padre Nuestro, nos enseñaba la de María, el Ángelus, nos enseñaba la oración precisamente para poder ir a acostarnos pero antes encomendar nuestra vida en manos de Dios. Y yo creo que la Navidad también pasa por eso. Papá y mamá deben sentarse, explicarle a sus hijos quién nace en la Navidad, quién es esta persona, por qué los signos, por qué ponemos el árbol, por qué el pesebre, por qué los adornos, por qué esto, por qué aquello. Entonces, eso va despertando en el niño precisamente una fascinación por darse cuenta de que el que nace es Jesús, es el niño Dios y celebrar. Hoy hay una tradición muy hermosa en la iglesia que también son las posadas y las posadas es un tiempo donde cantamos que llegamos y pedimos que abran la puerta para entrar y al final de la posada siempre se comparte algo. O sea, no es un pollo, no es un gran manjar, es la sencilla de cada familia que ofrece algo a los que llegan a pedir precisamente posada y en la familia enseñar. ¿Cómo recuperar el sentido de la vida de Fer? Compartiendo con los demás. Si el niño en su casa le enseña a usted y le compra regalos no para él, sino para que lo pueda compartir con un niño más pobre, él va a entender el verdadero sentido de la Navidad y se alegrará porque entenderá que es una época no de recibir sino de dar. Padre, quiero ponerme en los zapatos de un padre de familia y le respondo como él le podría responder. Padre, pero es que mi hijo o mi hija se meten mucho al teléfono. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago en ese caso? Apaga el wifi. Desconecta el internet. Yo creo que, mire, voy a dar chepe aquí para algunas cosas. Hay algo que se llama control parental que es una aplicación que hay moderna que usted puede definir el tiempo que su hijo puede pasar en el celular. Y automáticamente se lo descone. Usted puede incluso decir, bueno, con su hijo adentro, vamos a darte un tiempo para que tú estés en los aparatos electrónicos, celular y todas estas redes sociales. Pero en un momento ¿qué hay que desconectarse? Usted es su papá. Es que usted no tiene que negociar con su hijo esas cosas. Hoy proban los papás que quieren ser amigos de sus hijos cuando la primera tarea que Dios da a los papás es ser papás. Ese es un gran santo de la iglesia. Si nuestros hijos al final nos quieren es una añadidura. Pero la primera tarea es amar, disciplinar, enseñar el camino correcto precisamente a los hijos. Y el celular es un objeto de tanto bien, pero también puede ausentarnos tanto de estar con aquellos que nos importan. Entonces, yo creo que establecer un tiempo, poner un cesto y recoger los celulares, ahí está. Pero aquí nadie. Pero predicar con el ejemplo. Porque no sería que le diga a los papás al hijo no use el celular pero el papá está pegado en el celular. Entonces, todos nos desconectamos. Yo creo que hay que desconectarnos para poder conectarnos con los de la casa. Eso recomendaría yo. Muchos padres acostumbramos a tener una cena navideña para este día. Es importante también involucrar a los miembros de la familia. Que como usted lo mencionaba, para colocar el árbol también uno se encarga de picar la cebolla, de cortar el tomate, o sea, de formar parte de ese momento en el que ese alimento que estamos preparando va a servir para que todos comamos. Es crucial también. Yo creo que involucrar a los demás es sumamente importante. ahí me pasa en la iglesia. Cuando vamos a dar la comunión la gente va pasando. Pero vienen niños de 3, 5, 6 años. Entonces ellos me hacen así porque quieren también pero no tienen la preparación. Entonces, ¿qué hago yo? Bajo y les doy la bendición. Ustedes los niños me abrazan. ¿Por qué? Porque se sienten incluidos. Cuando uno se siente incluido, cuando uno se siente tomado en cuenta, uno participa con ganas de las cosas. Yo creo que la familia, los papás deben ser muy astutos, inteligentes en este sentido. Desde el más pequeño de colocar un plato, una servilleta, el tenedor, barrer, mover las cosas, exponer la música incluso de Navidad, cantar los villancicos, ver la película, diferentes películas de Navidad que de niño no veía muchos clásicos de estas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque entonces uno quiere, siente espíritu de participar. Eso creo que es fundamental también para sentirnos involucrados precisamente. Repartir. Ejemplo, vamos a hacer una pequeña celebración. El padre de familia como cabeza de la casa. Vamos a orar a Dios. Pero vamos a ver qué quiere pedirle usted a Dios, qué quiere pedirle usted y expresar. Y escuchar eso es sumamente importante porque entonces nos cambia la perspectiva de la Navidad. Nos sentimos que es una fiesta familiar. Hay un adagio que reza, popular, que reza y que dice en Navidad, es decir, en Nochebuena con los tuyos y en Año Nuevo con quien quieras. Es decir, la fiesta de Navidad de Nochebuena es una fiesta familiar. Si los hijos le dicen a usted papá, quiero ir a vagar, no. Es para pagar con la familia. Ponerles un alto también como usted lo menciona, porque se requiere amor y rigor también al momento de educar a los hijos y de orientarlos por el camino correcto. Yo me acuerdo de la sonora de mi mamá, sí, pero hoy en día yo se las agradezco, se las agradezco porque soy lo que soy porque mi mamá tuvo la firmeza de decir no cuando era no y de poder permitir cuando sí. Y el papá hoy tiene también que tener esta firmeza. La disciplina es algo importante. Uno cuando corrige es porque ama y uno no quiere que nadie se pierda y eso es lo que es importante recordar. Ahora, padre, la imagen de la familia ha evolucionado con el paso de los tiempos. Estamos acostumbrados a ver mamá, papá e hijos, pero ahora vemos mamá e hijo, abuela e hijos, tíos que cuidan a sus sobrinos. El núcleo familiar ha llamado otras dimensiones que no esperábamos quizás a lo largo de los años y mucha gente también se puede preguntar cómo voy a compartir yo en familia si no tengo un padre, una madre, si no vivo con ellos, si vivo con mi abuela, pero igual esto es parte de la familia también, solo que de una manera distinta. Pero existe la familia nuclear, ¿verdad? Que papá, mamá y los hijos. Pero existe una familia más extensiva que abuelo, abuelo. Yo creo que es importante no dejar, esa pregunta yo la replantearía y diría, ¿por qué esperar que los demás tomen la iniciativa? ¿Por qué no tomarla? O sea, si yo sé en mi conciencia y digo, bueno, mi papá por qué motivo está en Estados Unidos, por dar un guiemblo con tantos que migran, mi papá ya goza de la presencia de Dios, mi mamá o viven separados, pero yo puedo incluir y hacer cercano precisamente a los que tengo y yo tengo este espíritu navideño precisamente. En los cuentos de Navidad los tres grandes espíritus que vegetaban, ¿verdad? Al viejito para recordarles. La Navidad es la Navidad es anterior. Yo creo que este es un cuento de sabía popular pero que vale la pena recordar. Uno tomaba la iniciativa de acercarse. Antes, me acuerdo, no sé si era su caso, pero creo que sí, la Navidad era una época donde uno salía a saludar a los vecinos y iba y uno comía un tamal aquí un tamal allá y llegaba uno yendo a la casa porque aparte de darnos cuenta la Navidad trae un mensaje muy claro, claro que es con la familia pero yo soy también hijo de Dios y hermano con lo que tengo a mi alrededor y la Navidad despierta ese sentido de familiaridad con los demás por lo tanto incluir a los que tenemos cercanos para participar desde nuestras posibilidades compartir con los demás y dar a los demás también. Yo creo que por ahí pasa también. Si usted vive solo no tiene familia aquí presencial hay un grupo de amigos que le puede adoptar en esa noche de Navidad. Ese Martín lo esperamos y quiere ¿verdad? Le tenemos un tamal sin carne o sí pero le tenemos un tamal por lo menos y precisamente esa era mi siguiente pregunta padre porque muchos como usted lo mencionó están fuera del país por temas migratorios están solos en otros países pero siempre bueno también aquí cabe un enagio popular que dice Dios te escoge tu familia pero también tenemos la opción de nosotros de escoger la propia nuestra es decir los amigos más cercanos que también forman parte de nuestro diario vivir. Bueno yo quiero dar un ejemplo muy personal si puedo este año dos grandes amigos han fallecido a raíz del COVID uno de mis mejores amigos de toda la vida y uno de mis grandes propósitos en esta Navidad aparte de mi familia es irme a visitar a la familia de mi amigo para que ellos no se sientan solos se sientan acompañados esporádicamente porque claro siempre faltarán pero para ellos será una Navidad muy particular muy difícil y yo quiero ir y quiero hacer parte porque siento que parte de amar como amaba mi amigo es ir y compartir con su papá y con su mamá que esta Navidad no los tendrá físicamente y yo creo que eso es importante buscar espacios para poder compartir ya hace dos años a mí me tocó estar fuera de la ciudad y no poder llegar a medianoche a mi casa entonces lo que hice fue llamé a mi familia claro me contacté con ellos pero fui y me dejé adoptar por una familia esa noche para poder compartir también con ellos ¿Cómo padre conmemorar o celebrar este día si he perdido un ser querido a causa de equis circunstancias COVID dengue o cualquier otra eventualidad ¿Cómo sobrepaso esto? ¿Cómo lo llevo? es difícil estamos acostumbrados a tenerlo a la par para este día yo creo que hay que ser hondamente humano y creyente la tristeza va a ser parte de ese día y no la podemos negar quien diga que no niega de ese sentimiento hay que estar tristes ¿Es permitido orar padre también? claro que sí yo digo claro que sí porque cuando uno ama extraña y si uno extraña es lógicamente un sentimiento muy natural es la tristeza y a veces el llanto pero como era San Pablo no es un llanto de desesperación sino con la esperanza de saber que ellos que están allá arriba un día volveremos a reencontrarnos con ellos y que la navidad nos recuerda y ahí está precisamente el misterio es que el que nace nos trae la salvación nos trae precisamente la vida y nos dice que el hombre no acaba en la muerte sino que precisamente ha sido llamado para la vida eterna y ese niño que nace tan insignificante y pequeño marca una gran esperanza para decirle precisamente a la familia hoy en esta navidad aunque tus familiares físicamente no estén presentes te esperan se han adelantado y este niño trae la salvación este niño trae esa esperanza de que la vida del hombre no se acaba sino que se renueva se transforma precisamente y como podemos entonces enfrentar esta situación los que han quedado en casa encontrarnos compartir hablar sacar expresar incluso llorar juntos porque para eso es la familia para eso son los amigos para compartir las alegrías pero para compartir también las tristezas y aunque la navidad ahí se marque un poquito de tinte de tristeza precisamente para eso es Dios quiere llenar esos espacios también es importante padre ayudarnos entre familia apoyarnos es decir para poder sobrellevar también este dolor es fundamental y es vital precisamente si yo tengo conciencia de eso y yo sé que este año ejemplo mi tía mi hermano o alguien cercano ha perdido físicamente un familiar una buena una buena acción de la navidad sería compartir e ir a visitarles yo le quiero poner un ejemplo pierdo a mi padre o a mi madre como soy yo el soporte de mi hermano o de mi hermana si yo necesito también ese consuelo ok aquí es donde aparece entonces el tema de la fe si yo soy un hombre de fe si yo soy un hombre una mujer que cree en Dios voy a confiar y precisamente diré como Pablo cuando soy débil entonces soy fuerte porque es la gracia de Dios la que me sustenta y por eso es importante ver lo que usted mencionó anteriormente ir al culto ir a la misa ir a mi acto religioso ¿para qué? para escuchar una palabra de aliento de fortaleza leer la lectura de ese día para que sea Dios quien a través de tu palabra me dé fuerza me anime y entienda yo que la vida no pasa por recibir sino por dar entonces un buen regalo para poder dar es acompañar al que sufre es acompañar al que esté triste y no es que usted tiene que cargar con eso sino es ser solidario en el sufrimiento y en el dolor que experimentamos porque las penas dicen que con paz son menos y con partidas también se sufren menos y eso no hay que olvidarlo hay que ir visitar y acompañar a aquellos que se sienten solo hay un canto que dice marinero ven a mi casa esta navidad y yo creo que eso hay que trasladarlo y hacerlo vida en la casa si yo sé que hay alguien mi hermano mi papá alguien perdimos a una familia hay que ir y hacer ese esfuerzo y acompañar aunque yo mismo esté triste también padre nos va a permitir por favor una nueva pausa para luego seguir conversando sobre este pues momento tan único y especial que vivimos todos los seres humanos independientemente la religión que usted profese el nacimiento de Jesús marcó un punto de referencia para la humanidad no solamente en el aspecto físico sino que también en el espiritual que es el más importante y hoy en este espacio queremos pues retomar otra vez en usted ese encuentro personal con Dios que las palabras que hoy estamos escuchando nos sirvan de consuelo de aliento y sobre todo de reflexión para que entendamos que esta noche de 24 de diciembre lo único importante es recibir a Jesús en nuestro corazón junto como ha mencionado el padre Santos Pablo junto con nuestra familia que es lo más crucial hoy en día por todo lo que estamos viviendo continuamos con más en este espacio de diálogo hoy 24 de diciembre agradecidos con Dios primeramente con usted por estar pendiente y con nuestro invitado esta mañana el padre Santos Pablo Velázquez quien hoy nos acompaña muy gentilmente y hemos padre en las últimas en los últimos dos bloques hemos hablado precisamente de la importancia que es como familia poder compartir este momento el nacimiento de Jesús y en estos últimos minutos quisiera que abordáramos también la temática y la visualización que debemos tener como cristianos independientemente de la fe que profesemos sobre el próximo año que también es un tema crucial bueno se vienen muchos retos a nivel personal familiar pero también como país todos formamos parte de todo entonces todos tenemos que trabajar y luchar precisamente por eso creo que primer punto importante sentarnos como familia y plantearnos que queremos de cara al otro año cuáles han sido las debilidades de este año que nosotros queremos trabajar en pro del siguiente ya lo decíamos mayor cercanía mayor amor trabajo estudio responsabilidad cooperación en la casa yo creo que eso aspecto a nivel familiar pero de cara a país hemos salido de una situación muy tensa muy problemática mucho insulto mucha ofensa y todo eso entonces a qué invita al siguiente año a trabajar y no es lo grande de campaña verdad por una reconciliación y por una paz que se basa en qué en pilares auténticos Dios precisamente entonces yo creo que de cara a este año que viene hemos de no comenzar a perseguir gente no comenzar a atacar a otros y buscar ofendernos sino al contrario comenzar a construir sobre la realidad que tenemos hay muchas cosas que hacer y cada uno de nosotros de este lugar donde está puede hacer algo en favor de los demás ejemplo qué puedo hacer yo entonces si yo soy periodista informo bien comunico la verdad soy objetivo ayudo realzo lo bueno denuncio lo que no está bien pero también exalto lo que está bien para formar una conciencia crítica si soy sacerdote llevo la esperanza llevo la fe le invito a la felicidad que participe a que se entregue a que se dé a que sirva a que haga su trabajo bien si yo soy un empleado soy honrado en mi trabajo no tomo las cosas que no son mías soy puntual si a las 8 de la mañana llevo a las 8 no a las 8 y 10 si salgo a las 5 salgo a las 5 entonces creo que soy estudiante estudio me esfuerzo creo que cada uno desde su propia realidad puede esforzarse puede hacer el bien que le corresponde y eso afecta y ayuda también a los demás podría ser un primer principio para ir esta pregunta no sé si es un poco egocentrista padre pero se me estaba viniendo a la mente ahorita ¿por quién empiezo? ¿por quién empiezo? ¿por mí o por mi familia? a formar esa como usted lo menciona esa fortaleza espiritual de cara al próximo año por usted porque nadie puede dar de aquello que no tiene exacto entonces si yo he estado alejado de Dios tengo que acercarme a él tengo que llenarme precisamente para poder ofrecer algo a los demás de ahí el prójimo ¿quién es el prójimo? el más cercano a mí me impresiona algo la la amabilidad no disminuye ni le quita nada a nadie si usted llega aquí a su trabajo y saluda desde la persona que lo recibe en la puerta que es el señor que vigila hasta la persona su jefe digamos eso usted va sembrando ya algo diferente algo distinto y yo creo que el prójimo es el más cercano a nosotros y el trato humano y el trato como persona es sumamente importante si en Honduras comenzáramos a darnos cuenta y a valorar la dignidad del otro como persona como hermano como compañero como amigo las cosas serían muy distintas ¿qué pasa padre con aquellos cargos de conciencia y aquellos pecados que venimos arrastrando o culpas de años atrás ¿cómo llevarlas a un nuevo año también? bueno en primer lugar acercarse a la parroquia para confesarse si usted no ha confesado y está peleando con Dios pues confesarse yo preligo a la gente exactamente la confesión no es un lugar de castigo ni que yo ni que yo voy a señalar sus debilidades ese lugar es un espacio donde Dios le ofrece su gracia su perdón y la gracia de volver a comenzar de volver a iniciar si no va a la iglesia católica o a otra iglesia pues como también se le ofrece ahí la gracia y la paz y el perdón de Dios ¿para qué? para que usted sienta que hay un punto de inflexión donde usted comienza a reescribir la historia a veces nos da como miedo el pedir perdón el pedir disculpas cuando hemos equivocado y creemos que solamente olvidar las cosas solucionan los problemas y no es así hay que solucionarlas ocupándonos y si hay que pedir perdón se pide si hay que pedir disculpas también todos nos equivocamos todos somos factibles de eso pero eso marca que hay un nuevo inicio yo creo que eso darnos cuenta que nos ha faltado trabajar de años anteriores y comenzar a ocuparnos en eso no tenerle miedo a eso no teman una de las palabras que escucharemos en las navidades no teman o sea no teman y yo creo que eso es muy importante cuando Jesús se aparece a los pastores perdón el ángel se le aparece a los pastores para comunicarles que Jesús ha nacido le dice no teman les ha nacido en la ciudad de David un salvador y yo creo que también para Honduras este año 22 no teman a la pandemia no teman al nuevo gobierno que se viene disculpe si también nos lo van político no teman a la realidad que se acerca no teman al futuro al contrario con ojos de esperanza y de fe pidiendo a Dios que el gobierno en los siglos de nuestra historia hay un escenario padre que muchas veces también lo obviamos estamos peleados con nuestro familiar nuestro pariente nuestro padre nuestra madre nuestros hermanos y queremos disculparnos lo hacemos nos disculpamos pero la otra persona no es tan receptiva como yo creía no acepta ese perdón y esas disculpas que hacemos en ese caso porque también eso nos choca obviamente seguir insistiendo seguir insistiendo yo le digo a veces nosotros somos tercos en muchas cosas pero realmente es importante a la primera nos damos por vencidos o nos rendimos y bueno o decimos bueno yo ya cumplía me disculpé no me interesa me da igual el problema de él no es problema de él no hay que seguir insistiendo hay que seguir insistiendo porque entonces yo estoy interesado en solucionar esa situación y no es cerquedad es simplemente constancia y perseverancia en hacer el bien cuando uno aprende a tocar un instrumento te toca la guitarra no se o algo no le va a salir a la primera o sea usted tiene que que ser alguien que persevere en eso y le da y le da y le da y le da igual el perdón hay que ir hay que ir hay que ir hay que preparar el terreno e ir abonando poco a poco claro el primero es uno yo ya cumplí eso es cierto pero eso no me limita a no seguir buscando esa paz esa reconciliación aunque hubiera toda la vida estoy mal padre en salud no tengo trabajo estoy demoralizado espiritualmente he perdido la fe quizás equ cantidad de cosas como como llevo todo esto también al próximo año al 2022 como comienzo un año nuevo lleno de optimismo y con fe primero pasa por lo que soy yo un hombre de fe doblar rodillas doblar rodillas orar pedirle a Dios ponerse en las manos de presentarle su situación a Dios decirle Señor yo tengo esta realidad esto y esto me falta ayúdame permíteme recuperar mi salud permíteme abrir puertas para encontrar un trabajo para poder ir al sustento a mi casa permíteme reconciliarme con los que me he peleado distanciado permíteme ayúdame yo creo que lo primero pasa por doblar rodillas y poner todo en manos de Dios o segundo ocuparnos ver nuestras posibilidades nuestras opciones alrededor y ver a donde podemos ir que podemos puertas tocar que opciones podemos hacer yo creo que por ahí pasa comienza inicia ese hermen de ir transformando en cierta medida la realidad con esto que usted nos menciona padre hay algo que podría ser un obstáculo mi desesperación yo me desespero al no tener una respuesta inmediata por así decirlo de Dios que hago en ese caso totalmente de acuerdo y yo le decía Dios tarda pero no olvida cuatrocientos años caminó el pueblo de Israel por el cuarenta años caminó por el desierto y cuatrocientos años estuvo esclavo en Egipto pero dice que el Señor escuchó la súplica de este pueblo fue y lo rescató de Egipto lo llevó a la tierra prometida el Señor siempre escucha la oración y Dios nunca abandona a lo suyo siempre hay algo y lo vemos ejemplo hay muchas instituciones hay muchos lugares que nos dedicamos a poder y querer ayudar a los más pobres y que usted vaya a la parroquia y diga padre ayúdeme con una bolsa con una libra de amor con una despensa para la familia no es que usted se sienta mal es que la está pasando mal y le dice está para eso para brindarle la mano para que usted no se sienta solo para sembrar ese neto de fe y de esperanza y yo creo que ahí pasa también lo importante pedir ayuda el orgullo no pasa no nos sirve para nada y la parroquia usted llega y dice padre fíjate que no tengo ese momento puede ayudarnos claro aparecerá la pena pero la pena se quita y ese granito lo que hace no es que soluciona su problema pero siempre esperanza y fe para no darse por vencido y que la desesperación lo lleve a tomar decisiones fatales como familia padre todo esto que usted nos ha mencionado nos tiene que fortalecer nos tiene que llevar a un año nuevo diferente qué pasa si en el transcurso del próximo año vamos a poner un escenario X yo pierdo mi trabajo se me muere mi pareja mi hijo cómo cómo conllevo eso también después de que entré optimista positivo y el año ranglán inicia me dejan sin trabajo estoy mal de salud pierdo un familiar cómo contrarrestar eso también ese contraste cómo tenerlo la vida la vida es eso alegrías tristezas sueños alcanzados fracasos creo que la vida parte por eso hay que entender que tiene esa mística y ese ser que cada situación que se va presentando hay que enfrentarla en el momento que aparece que Dios vuelvo y repito no abandona no deja solo a nadie y que siempre hay personas que nos brindan auxilio en el momento siempre hay alguien que nos ayude y a veces la ayuda viene de quien menos lo esperamos a veces no de la casa a veces del que menos esperamos brota la ayuda y yo creo que es una característica del pueblo hondureño es un pueblo solidario es un pueblo que que a pesar de todo lo que él ya ha hecho sigue creyendo sigue esperando sigue confiando y sigue ayudando a los demás y usted ve siempre cuando alguien pide se le ayuda y eso yo yo me sorprendo a veces disculpe el ejemplo que voy a dar si no sé si es tan asertivo yo paso la bolsa y la colecta me salen digamos 500 lempiras pero cuando alguien que pide por un hijo por una necesidad y yo le pregunto al final a ver le ayudaron si padre y cuando no padre 2000 entonces usted nota que eso toca el corazón de los hondureños para ser solidario y ayudar y creo que ese germen de bondad no se pierde entonces el optimismo claro hemos tratado de luchar de avanzar de caminar y vuelve y la vida nos golpea y nos vuelve a poner de rodillas pero yo le digo hay que volver a levantarse hay que volver a ponerse de pie porque usted mientras tenga vida tiene que seguir viviendo tiene que seguir adelante ¿por qué? porque usted dice a ver padre se me murió mi hijo pero hay otro atrás y por eso hay que levantarse porque ese que va atrás vale la pena luchar padre pero es que mi hijo murió sí pero está su esposa está su esposo y por ahí hay que levantarse seguir adelante porque eso que hoy les provoca este dolor se convertirá en un momento en fortaleza también de haber superado juntos esa situación particular yo siempre he dicho padre de manera muy particular y personal que uno tiene que ser un servidor de los demás como lo fueron los discípulos los apóstoles siempre los tomo de ejemplo de manera muy particular y tomo el ejemplo de Jesús también bueno mi fe católica me oría también a tomar el ejemplo de María la madre de Jesús fue una servidora silenciosa como muchas otras personas que estuvieron tras de Jesús y que quizás no conocemos su historia pero como soy yo actualmente padre o como me convierto en ese discípulo de los demás en ese servidor porque el mismo Jesús dijo tenemos que servir al prójimo tenemos que convertirnos en esos servidores el evangelio del domingo dice que la gente se le acerca a Juan el Bautista y le pregunta y nosotros que debemos hacer Juan el Bautista responde con la mayor sencillez posible pero con una profundidad enorme el que tenga dos túnicas que le regale una al que no tiene el que tenga comida que haga lo mismo se quiere acercan los los escribir perdón los recolectores de impuestos y le pregunta y nosotros que tenemos que hacer no pidan más de lo debido después acercan los soldados y nosotros a ver no extorsionen a nadie no denuncien a nadie para decir falsamente y contentense con lo que tienen yo creo que lo primero que podemos hacer son pequeñas acciones en favor de los demás yo llego a mi casa abro el closet veo que ropa que no uso no tengo o incluso veo que tengo ropa además la tomo y la regalo a alguien que necesita no estoy esperando que otro lo haga lo hago yo por ahí para hacerle servidor ejemplo preocuparme que voy a comer en navidad pero que voy a compartir y a dar a los demás en navidad y una buena acción en vez de comprar Efer usted veinte tamales este señor compra treinta y Dios los dispone para regalarlos por ahí en la calle sin saber el nombre de la persona pero usted va y lo regala pero el dar dice el Papa Francisco no pasa simplemente porque yo voy y le doy algo a alguien me tomo la foto y la subo a las redes sociales ay que bonito que buena gente que es el padre no no yo siempre le digo la caridad es discreta de la caridad es discreta no quiere aplausos ni quiere fotos entonces ¿qué puede hacer usted? simplemente va agarra eso que va a dar busca va al semáforo va a la calle busca una persona incluso se da cuenta que un vecino incluso si usted era más acuciosa a alguien aquí en el canal sabe que está pagando una acción muy difícil y usted hace una campaña con los más cercanos y dice ayudémosle a este hermano ayudémosle a este compañero porque vemos que hoy él está pagando difícil hoy por ti mañana por mí si usted quiere pero ahí se lo da no como una limonda no le ve a los ojos se le entrega y le dice mira esto es una ofrenda es un regalo un detalle para decirte ánimo hay que seguir adelante padre yo le agradezco mucho el tiempo se nos ha ido muy rápido de verdad que ha sido una catequesis grande la necesitaba de manera personal así que le agradezco mucho de verdad Dios sabe lo que hace no se equivoca cuando tiene el tiempo y tiene los instrumentos como en este caso el padre que hoy nos ha acompañado para llevarnos una palabra de aliento y padre quisiera que termináramos estos instantes con una oración para la gente que nos está viendo que nos está escuchando a través de la radio en redes sociales también agradecerle una vez más por su tiempo sabe que esta es su casa yo he abusado muchas veces de su confianza al tomar de su tiempo y le agradezco mucho y cerramos padre por favor con esta oración y le agradecemos una vez más por su tiempo terminamos con la oración y una frase muy sencilla para todos no se trata de tener mucho sino se trata de amar mucho para poder dar a los demás entonces vamos a cerrar nuestros ojos hay ustedes en casa pues yo vamos a pedirle a Dios encomendarle a usted el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén te damos gracias Señor porque en esta Navidad nos preparamos precisamente para poder celebrar tu nacimiento tu Señor eres la luz que es capaz de iluminar toda tiniebla que hay en cada uno de nosotros te pedimos Señor que tu venida traiga también la paz traiga la reconciliación el amor la justicia Señor la esperanza y la fe al mundo dando la gracia de poder reconocerte Señor de poder amarte y amándote a ti Señor podamos también amar a nuestros hermanos te pedimos Señor que hoy nuestra vida no sea indiferente ante la necesidad del que sufre del más pobre tú Señor que naciste en la pobreza absoluta que naciste en la humildad de un pesebre que no tenía Señor tu madre con que poder envolverte permítenos hoy también Señor no cerrar nuestros ojos voltear nuestra cara hacia otro lado permítenos saber ocuparnos también de aquel que sufre que nos necesita que espera de nosotros comenzando por nuestra casa por nuestro trabajo en la calle en cualquier espacio danos Señor siempre entrañas de misericordia ante toda necesidad ante toda miseria humana para que tengamos siempre el gesto la palabra y la acción oportuna para poder ayudar no Señor porque nosotros seamos buenos sino Señor porque tú eres bueno y tu nacimiento nos recuerda precisamente eso que tú te has abajado que has querido Señor descender de los cielos para poder acompañar la vida de tu pueblo para poder darnos fortaleza y esperanza en nuestra debilidad sabemos Señor que sin ti no podemos hacer nada por eso nos confiamos siempre en tu presencia y hoy de manera particular pido por todas las familias también que nos ven por todas las familias de nuestra Honduras para que también Señor esta fe y esta esperanza en ti se renueve y crezca Señor nuestro amor en ti danos familias santas danos familias Señor que deseen cada día levantarse trabajar caminar juntos y luchar para enfrentar la adversidad las dificultades de la vida danos Señor sobre todo algo la alegría de nunca perder las ganas de vivir y de ser mejores nos ponemos en tus manos y con aquella oración que Jesús hace más de dos mil años enseñó a sus discípulos también cuando estos le pidieron orar te decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén y que Dios también con su gracia con su presencia nos acompaña cada uno de nosotros y siga derramando precisamente su amor y su bondad en nuestras vidas y la luz del niño que se acerca ilumine también la vida de cada uno de nosotros y nos llene de su santa alegría en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y desearle que tengamos y vivamos unas felices fiestas de Navidad amén gracias Padre por acompañarnos gracias amables televidentes amables televidentes